Estas mujeres, conocidas como parteras, tienen la vocación de ayudar a sus semejantes y están motivadas por los conocimientos adquiridos, los cuales son impulsados desde el gobierno del comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo a través del Ministerio de Salud. Yo me siento agradecida, ¿verdad?, por nuestro gobierno, por nuestro buen gobierno, que solo con él hemos tenido muchos avances. Yo soy partera comunitaria, mucha honra y gloria de mi Dios. Con charlas y capacitaciones, a más de 500 parteras del departamento de Masaya, a la servidora de educación humana, ahora acompañan a la mujer embarazada con el seguimiento oportuno para que éstas tengan un parto adecuado y el bebé se alimente sanamente y ambos reciban la atención médica gratuita en tiempo y forma. La mejor alimentación es la leche materna y su alimentación, que cómo tiene que ser, cómo se le tiene que sacar los cólicos al bebé, porque a ellos les da cólico los primeros días, o sea, casi un mes. Las parteras que participan en el foro departamental, en su mayoría son adultas, pero comparten conocimientos con mujeres jóvenes. Esto con el ánimo de expandir los logros alcanzados y se pueda mantener vigente la importancia de las parteras en la vida cotidiana de las familias nicaragüenses. Desde Masaya, les informó Alan Gutiérrez Paniagua.